¿Dónde están los raros? La gente normal está destruyendo nuestro planeta. La gente normal está vendiendo nuestro país. La gente normal, ¿me gusta el reggaetón? ¿Dónde están los raros? ¿Dónde están los raros? Y vamos a ser la cumbia más rara jamás escrita en la historia. Y se puede bailar de la manera más rara. ¡Viene! ¡Viva! ¡Va, viva! ¡Va, viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!